Vamos a seguir bailando, sigue bailando, sigue gozando Están lindas canciones, esta canción para mi amiga Nita ahí en el cielo Para ti Nita en el cielo Espérame ahí en el cielo Y hasta ahí, hasta ahí me buscaré Solo amorte que no me deje mente Y vos llegues a ver o morir Sin tu amor no tengo alegría Y es por eso que lloro noche y día Sin tu amor no tengo alegría Y es por eso que lloro noche y día Espérame ahí en el cielo La Yetita Producción es Hoy estamos haciendo la música buena, el estilo y el sabor Un charapa cantando chicha Salud Galletita Producción es Salud mi hermano Salud por ahí Por la maldita botella Por ahí Ahí está Con tu esposa con mucho cariño Con el amor de tu vida Ahí está Salud salud Galletita Producción es Lo máximo De mi cumpleaños Ángel Arriba Alianza Para ti Nita ahí en el cielo Nita Rubí Moncada Con mucho cariño Mi anis Como te decía So Música El cielo Escucho un canto Aquí en la tierra Lamento Segociando De tus amigos Que te extrañan tanto Y tu familia Que llora por ti O que te ha sido Todo en tristeza Ya no habrá Alegría en tu hogar Solo recuerdo Aquello de cantos Y en la rocola Y en la rocola Se escuchará Se escuchará Se fue Se fue Y no volverá Jamás Ella se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Se fue Y no volverá Jamás Anita se ha ido Para la eternidad ¡Ena! ¡Señor! ¡Vamos y tardar con tu huevo! Niña Señor ¿Por qué te he llevado A la mujer Que tanto ya ha querido ¿A quién hay que dar En la cantina de bien estoy recordando aquellos días felices Ay señor, no puedo olvidarla, que se fue el amor de mi vida Ven mío, te pido que me lleves, quieres estar al lado de mi amada Por favor, llévanme Dios mío, quiero estar al lado de ella Dios mío, te pido que me lleves Quiero estar al lado de mi amada Por favor, llévanme Dios mío, quiero estar al lado de ella Quiero estar al lado de ella Quiero estar al lado de ella Quiero estar al lado de ella